Me cuesta pensar No puedo dormir con clavos en la cama Yo quiero cariño, es todo tan raro Soy un hombre débil con cama de clavos Me gustan los besos del siglo pasado Mi chica me pide clavos en la cama A veces me grita clavate a la cama Correo a la noche con besos robados Me gustan las niñas con cama de clavos Me gustan los besos del siglo pasado 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 Que son esto que hablan de clavos en la cama Y no es nada más que un estilo de baile Es irreducible a una palabra Mejor conversarlo Sentado en la cama En una mirada Te explico mi día Una frase simple Hace que sonría La parte obuscada La parte obuscada De mi pensamiento Que es inconducente Que es inconducente Que es inconducente Te explico en los besos Del siglo pasado Y tú sabes darlos 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 Voy a resumir Voy a resumir En tu boca El amor de su siglo Esclivo Y tú sabes arlo Y tú sabes cavil Por всем Como necesidad Y tú sabes darlos Gracias por ver el video.